¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Socó un truco fantástico de la chistera! ¡Esto lo van a estar viendo en todos lados! ¡Por un buen rato! ¡Qué pedazo de hoy! Bueno, señores, este juego van a tener que poner a todos aquellos chicos que empiezan a tener a jugar y a los no tan chistes...